Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes otro gadget para las mascotas, en este caso para gatos. Recuerden que los gatos son animales cazadores por excelencia y la idea es mantenerlos entretenidos y los vamos a tener en cautiverio en nuestras casas. Así que esta es otra cosita, me pareció muy muy interesante. Básicamente busqué en Amazon como los gadgets o juguetes electrónicos tecnológicos más vendidos del momento en Amazon. Así que todo eso va a quedar debajo en la descripción para que ustedes lo vean y miren más o menos su precio. El precio de este es de más o menos unos 12 dólares. Así que es como una pequeña manta e internamente tiene como un sistema electrónico el cual entra y sale de la manta y comienza a girar. La idea es poner como al gato a curducear y a tratar de capturar la cosita que está en movimiento. Así que voy a destaparlo aquí por primera vez, por primera vez aquí para ustedes. Y en este mismo video al final estarán viendo ustedes la reacción del gato. Yo no tengo gatos así que tendré que utilizar como conejillo de indias el gato de un amigo, un socio de una buena persona. El cual me va a prestar su gato para mi experimento. Así que tenemos dentro de la caja, tenemos esto que no sé para qué es. Ahorita descubrimos para qué es la pequeña manta que básicamente esconde el pequeño como ratoncito, entre comillas. Que es lo que el gato va a estar como buscando o tratando de capturar un pequeño instructivo. El instructivo consta de únicamente tres pasos, así que es muy fácil de armar, supongo yo. Y lo que tiene que ver con la pluma o lo que va a simular como el ratoncito que el gato va como a atrapar. Vamos a sacarlo de aquí y esto es como lo que el gato va a tratar como de atrapar. La idea es que debajo de esta manta esto va a estar moviéndose rápidamente, saliendo y entrando. Y el gato va a estar tratando de atrapar esto. Así que voy a alejar un poco la cámara, listo, y a comenzar a ensamblar esto, asumiendo de cómo debe ir. Yo me imagino primero que todo requiere baterías, ahorita lo destapo y tiene un botoncito de encendido en la parte superior. Y me imagino yo que esto va aquí puesto, atornillado, se enrosca, ya que estoy viendo que tiene como una rosca. Ahora, listo, queda enroscado y luego esta pequeña manta, me imagino yo, es lo que estoy asumiendo. Asumo que esto debe ser algo muy fácil de ensamblar, así que yo le recomendaría de pronto, ya que esto viene un poco como arrugado. Vamos a alejar esto un poquito más, alejar un poquito más la cámara. Ahora, de pronto podríamos uno a planchar esto, pero con una toallita encima, o si no de pronto vamos a derretir esto, porque esto es como una lona. Es como un plástico, así que a esto no se le puede aplicar calor. Dice que requiere tres baterías AA, las cuales no están incluidas. Y simplemente es poner las baterías, voy a traer las baterías y presionar el botoncito para encender y apagar. Tecnología aplicada a las mascotas. Vamos a ver qué tal funciona esto. Bueno, ya le puse tres baterías AA, aunque yo no sé si las baterías estarán descargadas o no. No sé si verá de pronto el movimiento de él tal como va a aparecer aquí. Así que lo encendemos con el botoncito arriba y él comienza como a moverse lentamente. Más o menos como que se mueve, como se mueve. Yo pensaría que debería como moverse más rápido, como para generar más interés. Porque si se mueve más rápido, la parte que es como de pluma que simula ser como un ratón, se saldría más fácilmente de la manta. Así que como se mueve lentamente, no sé si alcanzan a ver ahí. De que más o menos medio se alcanza como a asomar como la mantica. Listo, ahí se asomó como una mantica. Que eso sería lo que generaría como la curiosidad y buscará que el gato lo atrape. Y si el gato es muy inteligente, muy travieso, pues básicamente lo va a atrapar muy fácilmente. Si se moviera más rápido, pensaría yo que sería como más interesante. Las instrucciones no hablan de velocidades que se puedan programar. A ver, yo busco instrucciones. Las instrucciones no dicen sino que es únicamente presionar y ya. Ah, no, aquí dice press button, power on y select slow mode. Press button una segunda vez y sería modo rápido. Así que presiono. Ese sería el modo... Ahorita ya tenemos un modo rápido y un modo despacio. Así que la primera vez arranca como despacio. Y luego ya sale con más brusquedad, más rápido. Y es en el modo rápido en donde básicamente el gato va a tener más curiosidad y se le va a dificultar esto. Así que pasemos a ver realmente las reacciones del gato. Y recuerden suscribirse al canal abajo en la descripción que hagan los enlaces donde pueden conseguir todos estos artículos tecnológicos para gatos que estaré mostrando en el canal. De esas forma ustedes pueden adelantar y sabrán qué es lo que viene a continuación. Lo agarró, lo agarró, lo agarró, le huele, le huele. Cóbalo, Milo, cóbalo. Lo atrapó. ¡Dani! Lo agarró, lo agarró. ¡Dani! ¡Me aprendí a cogerlo! ¡Migo, mío, ya no lo he bajado! ¡Dani! ¡Dani! ¡Suscríbete! ¡Dani! 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 No sabe dónde está, pero ya le va cogiendo como el tiro, que si, no sabe que le da la vuelta. Deja que lo pudiera esperar al otro lado. Pero igual como gira para ambos lados, lo despiste y le gusta. Yo me acuesto aquí, espero que le dé la vuelta. Yo le digo ya de calzón. Pero creo que el Miguel tiene que pasar por aquí. Yo espero la ruta que pase por aquí. Pero igual lo reta para seguirlo. Por instinto de una sale detrás de él. Agarró, agarró. Yo creo que los gatos cazan un ratón y la chico paquí y lo suelta. Y lo suelta. Él coge un grillito y lo coge y lo suelta y lo suelta. Puede jugar un dientero con él. El mismo grillo, no lo mata y no quedó. No lo mata. Y si el grillito le mete en el closet, le puede estar tres horas ahí así, esperando que él salga. Se le doblame este pedacito. Se le fue, se le fue, se le fue. Gracias.